Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Esta vez, les traigo el historial, completo de Alajuelense vs Real Steli. El primer juego entre Alajuelense vs. Real Steli, fue en 1998, con, marcador de 8 a 0, a favor de Alajuelense. Y en este reciente juego, en 2024, Alajuelense saca un empate en Nicaragua, con marcador de 1 a 1. El Real Steli de Nicaragua, nunca le ha podido ganar un solo juego a Alajuelense. El historial de juegos disputados, son, 10 juegos con 8 victorias para Alajuelense, 2 empates, y 0 victorias para el Real Steli. El Real Steli puede hacer historia, en el juego de vuelta, en Costa Rica. El Real Steli puede conseguir su primera victoria histórica, y también su primer título, internacional para Nicaragua. Suscríbete al canal para que no te pierdas, toda la información del fútbol, centroamericano, Caribe, y el mundo.